Música 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 Te cayó, te cayó, te cayó. ¡Viva! Mira, mira, mira... ¡Viva! 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 Esto se llama tomate. ¿Cuánto es? Hoy está la vida a los mil. Me enseñó que cuando se hace la primera venta del día, baja la bandera. Entonces yo he bajado mi bandera. ¡Ah! La guayaba. Muy bien, ¿te gustó? Ah, rojo es maduro. Rojo es maduro. ¡Viva! 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 ¡Viva!